A ver, empezándole una vez más, a mi señor sí me acuerdo. A ver, empezándole una vez más, a mi señor sí me acuerdo. Él escuchó al llamado, y luego apareció, y donde podía hablar, cantando el mundo. Confiando en las promesas, que Dios le hizo a Dios, y un día su desentación, hoy va a poder contar. Las promesas de Dios, siempre se cumplirán, así era como Dios le da, y así se fue. A ver, empezándole una vez más, a mi señor sí me acuerdo. A ver, empezándole una vez más, a mi señor sí me acuerdo. ¡Suscríbete al canal!